Hola a todas y a todos y bienvenidos un día más a En Mala Cocina. Hoy les traigo una receta perfecta para los que celebran Semana Santa y también para los que no, para un día que les apetezca comer este suave plato de pasta con pescado. Si quieres saber cómo hacerlo, sigue viendo el vídeo. Los ingredientes que vamos a necesitar para unas dos personas son 10 placas de pasta para canelones unos 400 gramos de bacalao limpio sin espinas 300 mililitros de leche entera 300 mililitros de nata para cocinar 400 mililitros de agua para la bechamel 80 gramos de harina 80 gramos de mantequilla 100 gramos de queso rallado para fundir Sal y pimienta Y cebolla ya es un polvo al gusto Comenzaremos haciendo la bechamel Así que lo primero que vamos a hacer es poner a hervir los 400 mililitros de agua Y en otro caldero que pondremos detrás calentaremos la leche Y la nata Una vez listo reservamos ambos para más tarde Ponemos un caldero mayor a fuego bajo y derretimos la mantequilla Una vez derretida subimos el fuego y añadimos la harina La cocinamos durante unos 5 minutos, removiendo Pasado el tiempo apagamos el fuego Y vamos a ir incorporando poco a poco la leche y la nata Mientras mezclamos bien Cuando acabemos con esto hacemos lo mismo con el agua Que hará que nos quede una bechamel más suave Por último añadimos el ajo en polvo La cebolla en polvo Sal Y pimienta al gusto Apartamos y reservamos Ahora vamos a triturar el bacalao Una vez triturado lo ponemos en un bol Y vamos a mezclarlo con un poco de bechamel Yo le he puesto unos 3 cucharones Por último vamos a preparar la pasta de los canelones Ponemos agua a hervir con sal en un caldero Y una vez hierva incorporamos de una en una las placas Y las dejamos 6 minutos Mientras removemos Pasado el tiempo las escurrimos y pasamos por agua fría Y ahora que ya tendríamos todo listo solo nos quedaría montar nuestros canelones Pero antes les comento que deben ir precalentando el horno a 200 grados Ponemos en el fondo una bandeja de horno parte de nuestra bechamel A continuación cogemos una placa y la rellenamos de la mezcla de bacalao y bechamel Y colocamos en nuestra bandeja Repetimos el proceso con las 10 Una vez esto listo cubrimos los canelones con la bechamel que nos quedaba Y por último le ponemos por encima el queso rallado Llevamos al horno a 200 grados Como les dije precalentado Unos 20 minutos Para que se dore un poquito el queso para fundir Y ya estarían nuestros canelones de bacalao Espero que les guste la receta y la pongan en práctica Nos vemos el miércoles que viene con un nuevo video ¡Gracias!